Bueno, Ligia Piro es una gran cantante que me encanta acompañar. Hoy nos acompaña con una canción que volvió a tener como siempre vuelve, porque es la música del Mago de Oz, la canción principal. La vimos hace poco en la hermosa película de La vida de Judy Carlin. Así que vamos a compartir sobre el arcoiris o en pésimo inglés Over the Rainbow en la voz de Ligia Piro. Ligia Piro 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!